¡Buenas familias! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bueno, aquí tenéis otra panorámica del aviario. Mirad el cambio. Estos eran los módulos que tenía aquí apilados. Mirad, lo he colocado aquí y le he puesto su bandeja, como veis, con su papel. Aún le falta todavía, como veis, el soporte. Le faltan los rollos. Lo que pasa es que los tengo pedidos y me tienen que llegar. Ya os diréis de qué página le he pedido, porque ya lo he pedido durante tres años por ahí. Llevo pidiendo la misma página. La verdad es que va bien, pero hay que tener en cuenta algunas cosillas que cuando me lleguen ya os lo comentaré y demás, porque creo que es interesante de que lo sepáis. Por si alguno está interesado en pedidlo. Como veis, el papel le queda un poquito grande, porque es de 40 centímetros de esta jaula. Mientras tanto, pues, lo está cortando y se lo está poniendo de esta jaula. Está un poquito grande, pero bueno, ya cuando llegue la de la media de esta jaula, ya se lo pondrán. Y nada, compañeros. Como veis, tengo aquí ya unos machitos seleccionados. Que de estos tendré que quitar algunos. Pero todavía como no ha llegado el frío del todo, por lo menos. Por aquí, por Andalucía, no ha llegado todavía el frío, pues, los pájaros todavía tienen que dar un poquito de cambio. Hasta que no presten pluma en condiciones, pues, no voy a seleccionar todavía 100% a los pájaros que me voy a quedar para la cría. Ahora, en principio, tengo 4 machos, 5, 6, 7, 8, 9, ya tengo 10 machos seleccionados. Más 3 o 4 de sobre año que tengo aquí. En total tendré unos 18, si no me equivoco. 18 y 19, porque acabo de apartar ahora otros 4 o 5 que también tenía apartado otros 4 o 5 más y lo he separado aquí. Que estos son... ahí abajo lo tengo. Son 5 machitos creo que ahora, 5 machitos. En los 5 machitos van a salir en sesión también. Más estas 4 hembrita que acabo de seleccionar también, van a salir también en sesión. En total, habrá unos 4 o 5 parejas por ahora. Hablar algunas más, pero claro, hasta que yo no habré 500 vía plumas, pues, no voy a afinar del todo la búsqueda para las parejas del año que viene. Así que, ya como he dicho no tener el velle, pues, mi intención son de este año dos o tres separajitas, no más. Y nada, compañeros, bueno, como veis, pues, están con su gris. Está el gris, en su alrededor pequeñito. Aquí la tenéis con su gris, con su pienso. Y nada, aquí tengo los bebederos que los acabo de limpiar ahora mismo. Han estado ya un buen rato en lejía, acabo de limpiar. Y se los vamos a poner ahora, compañeros. Y nada, no hay más historia, compañeros. Aquí, con su vita, el vita se lo he echado ahora, le he echado orégano líquido. En el agua, he echado orégano y su vita. Y lo he dejado una hora, por ahí, aproximadamente. Ha empapado y se lo he puesto. Y ahí la tenéis, que están todos ahí atacándole. Los machos topleamos, sí. Y nada, le voy a poner su bebedero a todos. Y si me da tiempo ahora también, porque ya son casi la hora de comer, pues, le pondré también su bañerita. Ahora ya, cuando eso, si me da tiempo, se los pongo también. Y ahora por ahí se las quito. Se pegue un buen bañito y de fuera. Y nada, compañeros. La verdad es que los pájaros están bastante bien. De salud, estamos bastante bien. Espero que vosotros también estéis bien. Y poquito más, compañeros. Ya poco a poco, pues, se va acercando la temporada de cría. Ya a ponerle un poquito más de grasa a nuestros pájaros. Yo la verdad es que le estoy poniendo la misma alimentación. Le echo a su pie, su vitamina y eso, y poco más. Yo los cuido durante todo el año igual. Como siempre, compañeros. Su pie, eso, su agua y su gris. Punto. Los fines de semana, que tengo más tiempo, le pongo este fin de semana. El vital, que le da cuando se lo pongo, le voy a poner orégano líquido. La semana que viene, le pongo su calcicolina. La otra, su choque vitamínico. En fin, cada fin de semana, cuando le voy poniendo alguna vitamina en la comida, pareja alternándola, que es buena. Y ya está, compañeros. No tiene más historia. Siempre su alimentación, su buena comida, su limpieza. Y ya está. Y no hay más. Estas son las hembritas de sobre año. También, posiblemente, se da alguna. Ya cuando ya afine, como he dicho antes, para ser las parejas, pues, alguna saldrá. Y aquí hay muy buena hembra. La verdad que tiene una cría así de espectacular. He sacado bastantes pasos y muchísimo de calidad. Mirad qué machito hay por aquí. A ver si el móvil quiere enfocar en condiciones. Que parece que no tiene ganas. No tiene ganas, ¿no? A ver si enfoca. Mirad las palillas que tienen estos pajaritos. Es una maravilla. Es una maravilla. Y el hipocromo que han sacado a este año los pájaros. Es una pasada. Este año sí he dado ya con la tecla. Mirad qué pajarito. Cómo corta el techo. Y este año, pues, afina un poquito más para... Para quitarle, por ejemplo, las patillas de la careta. A ver si se va a pagar un recorto en este año. Y la hembrita también es una pasada. Está ahí una hembrita aquí también, que eso es una pasada. Y nada, compañero. Bueno, voy a ponerle su agua, que llevan ya un ratillo y sin agua. Y lo veo ya que tiene que tener que pegar un trincalado. Así que nada, compañero. Bueno, espero que os vaya todo muy bien. Y nada, un repaso de cómo va el aviario. La verdad que tampoco hay gran cosa que contar. Siempre es lo mismo. Ya hemos pasado la muda. Y nada, ahora mismo, si esta situación en la que estamos no se hubiera dado, pues, estaríamos de concurso en concurso. Ya que, a los que nos gusta, pues, echamos un buen rato con los colegas, hablamos y conocemos gente nueva. Pero bueno, este año ya que no se puede, el año que viene aprovecharemos, si se da y se puede, pues, aprovecharemos todo. Bueno, familia, venga, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!